El que paga para llegar, llega para robar. Columna de Álvaro Ramírez González. Faltan tres meses y medio para que los colombianos vamos a las urnas a escoger nuestros dirigentes regionales, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y eiles. Son estos personajes los que van a influir de manera determinante en la calidad de nuestro vecindario, de nuestro hábitat, de nuestra movilidad, educación, salud, seguridad y espacio público. Muchas personas me buscan cada día por estas épocas, pidiendo mi consejo o al menos una orientación acerca de por quién votar en las elecciones del próximo 29 de octubre. Desde que decidí apartarme de la política activa para convertirme en líder de opinión, la primera condición es no militar ni pertenecer a ningún grupo político. Es por eso que no quiero recomendar a ningún candidato para la alcaldía de mi ciudad, ni para la gobernación de mi departamento, ni para diputado ni concejal, al menos en mis columnas. Hay que ser conscientes para conseguir y mantener la creibilidad de mis lectores que hoy ya son cientos de miles. Pero si puedo darles a ellos una clave para que tomen una buena decisión electoral. Hay que tratar de no equivocarse porque corregir cualquier decisión toma cuatro años. Esta avalancha de candidatos que se le vino encima a la gente, a los barrios, a las comunas, como toda sobredosis embriaga, pero por sobre todo, confunde. La alcaldía es un baloto, me dijo recientemente una persona que conoce esa dinámica porque transitó en ella. Los presupuestos municipales y departamentales se convirtieron desde la elección popular de alcaldes y gobernadores en un botín. Un botín que nadie va a dejar perder. Todo arranca en el presupuesto de inversión en obras e infraestructura para los cuatro años en cada departamento o municipio. Allí hacen las cuentas. En base a ese presupuesto y a un porcentaje de él, hacen las propuestas o aportes los contratistas que le van a invertir ese dinero a tal o cual candidato. El ganador, alcalde o gobernador debe salir con unas ganancias inferiores al 7% del valor de toda la contratación de obras de su jurisdicción. Y los contratistas que le invierten el dinero para financiar y viabilizar estas campañas no pueden obtener menos del 50% de beneficios sobre su inversión en esta contratación. Pero como estamos en Colombia, toda esa repartija sale sin duda de los sobreprecios de las obras, de las adicciones presupuestarias y de la mala calidad de las obras. Dicho en un lenguaje más claro, para que el alcalde o gobernador salga rico y los contratistas aliados en igual condición, hay que robar en el costo de las obras y peor en su calidad. Sin robar, ninguna estrategia es viable. Como un candidato le mete 6 mil millones en la campaña de alcaldía. Si de llegar a ganar en los cuatro años de su mandato, solo recibiría como 1.200 millones. ¿De dónde está la bolita? Pues en el robo al botín. Al final sale el funcionario con 30 o 40 mil millones. Rico y blindado para defenderse y comprar su unicencia o libertad. Ese sí es el negocio socio. Con tantas arandelas, las obras no solo cuestan mucho más, sino que tienen a hacerse de mala calidad. Una desgracia, pero hay salidas. Hay candidatos serios y honorables que con más valor civil y amor por la tierra que dinero se han lanzado a la competencia. Mi recomendación única, además de todas las de la hoja de vida y antecedentes, es que busquen y voten por el candidato que tenga una campaña austera en dinero pero clara en contenido. Cuando vea a sus candidatos que derrochan dinero en movilizaciones, vallas, concentraciones, publicidad, redes y compra aconsejables, diputados y ediles, entienda que son esos los que vienen a robar. Nunca falla. Busquen candidatos austeros que no llenan plazas ni exhiben poder y fuerza a base de dinero. Pero van a las casas, a las empresas, a las casetas comunales. Busquen ideas, soluciones, propuestas. Es muy fácil hoy distinguir entre una campaña llena de dinero y una austera. Se distinguen a la legua. Y no se olviden que el que paga para llegar, llega para robar. Nunca falla. Entonces no regale su voto, amigo. No lo venda. Hágalo valer. No venda el futuro suyo y de los suyos a los saqueadores desplazados de líderes políticos. El ladrón que nos roba el otro celular no se escoge a nosotros. El ladrón que se va a robar nuestro futuro lo vamos a escoger nosotros mismos.